No, es Shackley, yo estoy en el mundo de Shackley. Yo me acuerdo. No sé si es de la novia. Puede ser, puede ser que salgan esos dos. Pero ahora son de Team Mutual. Son de Team Mutual y seguro. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es el mes del gato? No, no, no. Muchas gracias. 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 Gracias.